Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este programa, Los Queridos de Tu Madre. El programa número uno en Turkmenistán, oficialmente. Superando la semana pasada al podcast número uno, estábamos en el número dos, por si no sabías. Logramos destronar esta semana a Iqbalaq Kalmelbergsin, el cual ya pasó a ser el segundo lugar en Turkmenistán. Ahora somos nosotros los que estamos adueñándonos del mercado, principalmente en el medio del mundo. Es un podcast bastante fuerte, la verdad me sorprende que lo hayamos logrado destronar. O sea, ya más de diez semanas creo yo llevaba allá en el número uno ese podcast y logramos destronar. Gran podcast, hay que decirlo, o sea, hay que reconocer el trabajo de Archie Prigidra, que es un podcaster pues vanguardista realmente dentro del género. Un podcast que trata de todo y me parece que he encontrado un nicho muy valioso, pero el nicho hinojosa de nosotros es más vergas todavía porque ya lo destronamos. Así que gracias a la gente linda de Turkmenistán por darnos ese número uno. Nada más que agregar. Yo soy Oliver de España, él no, él no es Oliver de España, él es otra persona. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Si le querés contar a la gente. Gracias, gracias por la presentación, mi querido hermano. Yo no me llamo Oliver de España, yo me llamo Wally, Wally Godínez. Wally Godínez, buenísimo. Bienvenido, bienvenido Wally. No, gracias, gracias por invitarme. Un honor. ¿Décimo noveno? ¿Episodio 19 o episodio 20? 18, 18. ¿18? No, no, 19, sí, 19. No, 19. Me recuerdo que lo hicimos ya mayor de edad en el episodio anterior, ahorita pues ya entró a la parte aburrida de la vida. Donde acá a los 23, pues no va a pasar como que mucho, le van a crecer un par de pelos aquí y allá, pero realmente no va a haber un cambio así extremadamente significante. Ahorita es la edad donde ya no sabes qué hacer porque ya estás, si todavía estás en el colegio y tenés 19, de ahí ya estás mal. O sea, ya deberías estar fuera del colegio. Sí, exacto, exacto. Estamos asumiendo que este podcast es un chavo o chava, además sabemos que el podcast puede ser chava también. Puede ser no binario. No binario, de bien. O sea, de bien que por ende no va a estar todavía a los 19 en el colegio, ¿verdad? Ya debería estar o con trabajo o por lo menos ya en primer año de universidad. En primer año de universidad, que de eso tampoco sabemos si vas a trabajar o vas a estudiar, ¿qué vas a hacer? Puede hacer lo que quiera también. Tampoco tenemos que encerrarlo y decirle qué es lo que tiene que hacer él con su vida. O sea, también podemos dejarlo ser libre y dejar que él tome su decisión, que tome vuelo, ¿verdad? Me parece bien, me parece bien. Nosotros como figuras paternas y maternas de este podcast, vamos a dejar que él decida lo que es mejor para él. Lo importante es que sea feliz. Eso, eso es lo que importa. Exacto. Sí, lo importante al final del día es que sea feliz. Eso es lo que queremos. Entonces, sin más preámbulo, deberíamos comenzar con este maravilloso podcast. Como siempre, recomendándole a la gente bonita que nos escucha el qué repisados viste esta semana, gordofofo de mierda. Esta semana... Elegante, pues, elegante. Gracias. Esta semana tuve la oportunidad de nuevamente, pues, meterme a este servicio popular de streaming conocido como Amazon Prime. Que, paréntesis, solo creo que les falta personalidad, pero, o sea, hablando así rapidito de otra cosa, pero es que Netflix ya tiene estos... O sea, ¿dónde están los detalles? Porque Netflix tiene su intro vergas, que es muy simple, que es el... Y ya, pero ya sabes que es Netflix, ¿verdad? Sí, sí, sí. Amazon Prime para su contenido original, que está bueno porque tienen buenas cosas, pero siento que si tuvieran una mejor intro, serían más populares. Pero la intro es un piano todo estúpido ahí, que suele... Tling, 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 tling. Tiri, 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 tiri. Para eso suena como así, pues... Exacto, es una mierda sin personalidad. O sea, nada, no tiene nada la intro. Si tuvieran una mejor intro, tuvieran más views, pienso yo. Excelente. Desde ahí podemos comenzar, desde ahí un punto de partida perfecto para Amazon, porque ahorita, pues la mara de Amazon obviamente está viendo y anotando. Señor Bezos, Jeff Bezos, que es el dueño del señor Bezos, yo le digo... No, mentira. Yo le digo... Nivel de comedia, aquí... Nivel de comedia... Después de seis meses de no subirte al escenario, estás enseñando mucha comedia, bajala, bajala ya, bajala. Vi esta serie popular que está ahorita pegando, se llama The Voice, que creo que está buena, y no hay que confundir con la de las sillas, o sea, no es así. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar que cuál estábamos hablando, bueno, o sea, ¿de dónde sale el cantante Maroon 5 y el de los Black Eyed Peas o la de los superhéroes, o sea, o donde se conoció Nodali Belinda? O sea, ¿qué pudo? Es que tengo mi silla así para hablar desde hoy. Exacto, para ser bien de hoy esa. Ya lo siento. Para andar bien en siglo Brin. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que la que vos tenés es la de mi casa, idiota, entonces yo también tengo la misma. ¿Ah, sí? Tenés la pareja. ¡Qué estúpido! Sí, porque la dejaste aquí, o es cierto. Si es lo que tengo, esta es la que uso para hacer esta mierda que le llaman contenido. Pues sí, entonces, entonces, ¿qué le dicen a veces? Le dicen a veces contenido. Está buena, está buena, la verdad es que no hay mucho que agregar, más que si no la han visto, mírenla, porque es creo que la visión más realista que hay actualmente, ahorita supieron agarrar muy bien el concepto de superhéroes y la moda que está ahorita, pues todo el universo cinematográfico de Marvel, la mierda de DC, porque es una mierda ahorita hasta el momento. Pero si cantan o no cantan. Pero no cantan, no cantan. Me decían antes que no cantan. No, pues para aclarárselo al público. Esto es, ¿qué pasaría si hubieran superhéroes en la vida real? Esto es lo más cercano a lo que realmente pasaría si hubieran superhéroes en la vida real, porque serían reales y por ende también serían personas con sentimientos, con emociones, obsesiones, traves psicológicos, pero con la diferencia de que, difetiches, con la diferencia de que tienen superpoderes, lo cual los vuelve muy peligrosos para el resto de la humanidad. Y creo que en eso, alrededor de eso gira... Están diciendo, y yo lo digo porque no la he visto, porque no he visto, te había contado que vi un pedacito del primer episodio, pero no he visto todo realmente. O sea, cuando decís, puta, que son la versión más realista del superior, o sea, el superior que paga impuestos, hace colas en el banco. ¿O qué es lo más realista que viste, que vos dijiste así como, puta, es que sí, eso sí está bien realista. Lo realista es de parte del punto en el que todos son una franquicia, digámoslo así. Está como esta onda que es de Seven. ¡Uf! ¡A huevos! ¡Capitalismo! ¡Exacto! O sea, es como el capitalismo... ¿Qué haría el capitalismo con los superhéroes si existieran esto? Y es justo lo que hace. Hay una compañía que se llama Bot, y Bot es la que maneja, tiene el management, es una agencia realmente de superhéroes, y los maneja, o es relaciones públicas, imagen, toda la onda. No te creo. Y los principales, es una liga, o sea, es no una liga... Con oficinas en Zona 9, a huevos. ¡Exacto! Ajá, con su edificio y toda la onda, y una liga, o sea, me refiero a un grupo de personas como la Liga de la Justicia, no liga como la que te pones aquí en la pierna. Pones ahí para... Ajá, esa no. Diferente. La liga, una liga que se llama The Seven, donde hay siete superhéroes principales, y el líder de los superhéroes es este Homelander, que es básicamente, pues, un Superman bien mierda, porque el Cerote, pues, es un superhéroe como Superman, o sea, tiene visión de radioblaces, tiene superfuerza, vuela, y el hijo de puta sí es casi que es Dios, Cerote. ¿Y qué pasaría si Dios fuera humano? Eso es lo que da miedo, y es sobre lo que gira realmente mucha, mucha de la premisa de la serie va alrededor de eso, o de él, de Homelander, de cómo el Cerote lidia con ciertas mierdas, que al final es humano, que esa es la cosa, o sea, es humano, se enoja, se emputa, hace berrinches, se hace de todo, con la diferencia de que tiene superpoderes, o sea, esa es la mierda, o sea, imagínate, no sé, va vos, que tuviéramos un presidente con superpoderes, y que ahorita que le agarró la pandemia, hiciera una mierda así, o sea, ya, y entonces... Puta, si de por sí es mucho pedir tener un presidente que camine, ser optimizante con uno con superpoderes, estaría, estaría bien, estaría bien pisado, realmente, qué superpoder, cuál sería el peor superpoder que tendría un presidente, a la puta, el peor superpoder, a la verga, no sé, algún superpoder inútil, va vos, aunque, pues, es el peor para la sociedad, pienso yo, ah, el peor para la sociedad, puta, ser superman, ser volar, así, esa mierda, ajá, pero, ah, puta, sí, es que volar, sí, si pudiera volar, no porque de repente vuela la verga, y eso está bien, pero yo digo, puta, imagínate que pueda disparar, así, rayos de los ojos, vamos, y que esté como a medio de discurso, de repente un periodista, le hace una pregunta muy difícil, y empezabas así estilo Donald Trump, que se pone, que si lo arrinconas, se pone bien imbécil, así, de una vez te dispara, periodista a la verga, bien quemado, ajá, y quién le va a decir algo, o sea, ahí no puedes hacer nada, y es que, ajá, esa es la cosa, alrededor de lo que quieras. ¿Qué vas a hacer? Las restas, le pones a las esposas, con los mismos ojos, las hace verdad. Ajá, y ahorita, y ahorita empezó la segunda temporada, hace poquito, lleva cinco episodios, soltaron tres, el día del estreno, soltaron tres el día del estreno, y están estrenando uno nuevo cada jueves, yo voy al día, ya vi los primeros cinco, y va bien, pinta bastante bien, y esta segunda temporada está más sangrienta, más así, más sanguinaria, pero obviamente paga, que hayas visto la primera, porque si no lo entiendes, solo va a salir así como sangre, porque sí, pues miren la primera, que también tiene mucha sangre, y muchas mierdas talega, y es bien gráfica, vamos a decir, escárrala bajo su propia responsabilidad. Oliver, pedazo de chino basura, porque no sos un chino completo, medio chino basura, medio chino mierda, y por el respeto que le tengo a la gente china, no sos un chino completo, la luz es la aguja, que recontraputas viste, esta semana, mi opa de mierda, esta semana si me, esta semana si, maldito estúpido, que putas de, esa si dolió, mierda, mi opa de mierda, también tengo astigmatismo, solo para que sepas, tengo las dos, bueno, la mierda es que, esta semana si me regresé a, me regresé a hacer mamón, es que soy asintomático, soy astigmático, es que soy asintomático, no se me nota, pero si se me chocó, esta semana, decidí ver una película, mamona, regreso al, soy cinéfilo y me gusta mamar, y decidí ver una película, del director de Parásitos, Bong Jong-ho, creo que se conoce, Memories of Murder, si no estoy mal, es de las primeras cintas, de Jong-ho, originaria de Corea, verdad, es una película que se trata, acerca de, literalmente, memorias de un asesinato, en el, que se basa en una historia real, por cierto, en tiempos de dictadura, en China, comienzan a haber una serie de asesinatos, hacia mujeres, y empieza a haber como un patrón, así estilo, Seven, entonces es película de detectives, buscando, un patrón de situaciones, no un patrón de, no el patrón del mal, pues no el patrón, de botas, de a caballo, no, no el patrón, no el patrón no me lo chingue, el patrón ahorita ya está volviendo, no Pablo Escobar, no de León Jaramillo, o sea, no, no Pablo Escobar, no, 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 que en paz descanse, pues, que en paz descanse, no, 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 un saludo, un saludo hasta el cielito, un saludo hasta el cielito, no pasa nada, pero, sí, en esta película, empieza, empieza a ver como este patrón, empieza a investigar el asesinato, y pues de eso se trata, no les voy a espoilear la película, pues llega a algún punto, en un clímax, donde la película, planteo, o sea, estas películas son como bien fáciles, porque, o atraparon al cerote, o no atraparon al cerote, ¿me entiendes? o sea, eso pasó, ese tipo de películas, pero lo que me pareció muy interesante, fueron los personajes, de hecho, lo que más me gustó de esta película, fueron los personajes, porque la forma en la que decidieron, ver la investigación criminal, no solo fue desde el punto de vista, de que, ah, somos la mera verga, somos unos detectives, y esto es lo que hacemos para llegar, sino que como muchas veces, ellos tienen que aplicar métodos, como tortura, o cercanos a la tortura, para sacar información de las personas, y como los medios, muchas veces pueden llegar a enterarse, y empezar a divulgar la información, y pone mucho en duda, toda la cuestión moral, de qué haces con alguien, cuando es un sospechoso, realmente de asesinato, entonces, muy buena, tiene, me llega, porque hay un segundo, compadre, entonces, como tiene otros personajes, también a vos, el principal, es el mismo, padre de parásitos, es como, es Don Parasite, es Don Parasite, es como el Leonardo DiCaprio, del Tarantino, así lo quiere usar, en todas las mierdas, entonces, él es el principal, y tiene, y tiene su compañero, y su compañero, me encanta, porque es, o sea, es el típico compadre, que primero tiene el vergazo, y después pregunta, ¿cuál es el vergueo? O sea, el cuate solo llega a verguear, y se la pasa toda la película, talegueando gente, a veces con excusa, a veces sin excusa, y ese es uno de los mejores personajes, así, de nada que ver, solo de la nada, buenas tardes, ¿qué tal? ¡Pum! Sos sospechoso, y fue puta, así, en la cara, totalmente, entonces, una película muy entretenida, está en coreano, eso sí, eso sí, el idioma original está en coreano, aunque si ustedes buscan, no, obviamente, no va a estar, yo creo que no va a estar, yo creo que la agregan, en nunca, pero de repente, si ustedes la buscan, me imagino que a huevos, está como la versión, la versión con, con doblaje, inglés, encima, me imagino, y con subtítulos, así que, búsquenla, búsquenla como, Memorias de un asesinato, es una película, se me olvidó el año ahorita, pero es del director, de Parásitos, es muy buena película, y, espero, que les guste, o no, y que me vengan a tirar mierda, en los comentarios. Ok, ok, se la voy a ver, así es, he tenido ahí pendiente, ver la, la filmografía, de este director, y aparte, de, perdón, aparte, antes de que, justo antes de, de terminar con esto, mismos cuadros, que en Parasite, así, bien vergas, bien locos, cosas que no has visto mucho, en el cine, eso te ofrece, este director, o sea, tiene muchas cosas, muy interesantes, sabe jugar con, con la tierra, en esta película, porque hay, porque los cuerpos, están como, sí, no, 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 como un patrojo, con problemas mentales, de siete años, no, 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 me refiero a que hay un campo, y este campo, representa mucho espacio, de la película, y sabe jugar mucho, con las colinas, la tierra, los árboles, en plan, para esconder cosas, y mostrarlas de manera, wow, muy, 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 muy interesante, la manera, se puede hacer a nivel cine, pero si es que las formas, exacto, si usted quiere mamar, si usted quiere mamar, si usted quiere participar en la conversación, del grupo cerradito de cinéfilos que se arden el chupe, mire memorias de un asesinato, ah, huevo, sí, después yo, si no, es que Bon John Joya era pila, es que Bon John, sí, es que vos lo conociste en parásitos, pero yo, lo que no sabes, es que yo tengo parásitos desde el 2002 en la panza, entonces, y no me los he curado, entonces, yo ya sabía desde antes, por eso estoy así de delgado, ¿cierto?, ¿ustedes creen que todo así se mantiene? y por eso la pancita, eso es la pancita, entonces le decimos panza chelera, pero eso va a chingar, realmente son amebas, eso va a chingar, son amebas, acérdate, pero es que así me mantengo, así me mantengo, solo así puedo comer todo lo que como, es que es la gran puta, no, tome el parasitante, hey, en serio, todo el último 12, desparasitense la panza, vayan al médico una vez al año, sí, una vez, por lo menos, una o dos, sobre todo ahorita en estos tiempos, y lávense las manos, y lávense la cola, entonces, bueno, bueno, llevamos 20 minutos recomendando, intentando recomendar dos series, me encanta, no, pero tenemos que pasar al siguiente tema, un tema muy interesante, un tema del cual me hablaste esta semana, y me comentaste, pues una puta locura realmente, ¿por qué no empezamos? Pues mira, esta semana, ¿qué reputas esta sesión que se llama? ¿Qué recontra putas vergas pasó esta semana? No pasó nada realmente, o sea, seguimos igual, igual que la semana pasada, creo que estamos todos a la espera, de que pase algo, ¿verdad? Sí, solo quiero comentar, quiero comentar rápido, o sea, porque alguien va a comentar, ¿cómo que no pasó nada, si le dio COVID al presidente? ¿Sabes cuál es el problema, con que le haya dado COVID al presidente? Es que esta es la semana, donde ya nos dimos cuenta, que la información se fue a la verga, o sea, a mí me dijeron, el presidente tiene COVID, yo dije, no es cierto, o sí, no sé, ya no sé qué creer, y lo peor es que entro a internet, y cabal, hay un tuit que dice, y van a ver que dentro de dos semanas, va a aparecer muerto, y entonces, o sea, cerote, te das cuenta que ya, aunque se muera, el presidente COVID la amara, simplemente no lo va a creer, o sí, o no, pero se va a dividir, ya nada es real, hijo de puta, ya nada importa, el internet vino a romper la realidad totalmente, ya no hay realidad. Ok, entonces, no podemos, no podemos hablar específicamente, de que el presidente le dio COVID, porque pues esa es la noticia, y ya, o sea, no hay desarrollo, como dice Oliver, no se ha muerto, no está vivo. Dicen que está estable. Dicen que está estable, entonces, eso sería, entonces aquí diríamos, bueno, ese fue el episodio de esta semana. Exacto, exacto, o sea, dicen que está estable, y el cuate no se puede ni estabilizar con las piernas, ya, ya, segundo chiste de piernas, perdón, perdón, segundo, perdón, anoten, segundo, perdón. Entonces, entonces, yo sé que tenemos ahí en la audiencia un nicho de personas geeks, de geeks, ¿verdad? Que les gusta todo el mame tecnológico, el episodio de... Un nicho y un nacho también. Y un nacho de los microchips, le fue bastante bien, entonces, como ustedes ya saben, nosotros abordamos los temas, no específicamente, porque esto no es un podcast de videojuegos ni tecnología, pero sí me llama la atención de que anunciaron esta semana las dos nuevas consolas que va a tirar tanto Xbox como Playstation, y yo quería hablar con Oliver, le comenté esto porque me pareció muy curioso, que es la primera generación en la que ya sacan dos versiones, una que tiene discos, para leer discos, y otra que ya no tiene discos, que ya solo es la mierda para que vos jugues todo y lo bajes en la nube, y que ya no vas a tener físicamente juegos, o sea, ya no vas a poder... Eso te iba a preguntar, o sea, es pura descarga, no es ninguna mierda así como que USB o algo así, no, o sea, no vas a poder... Ajá, no, ajá, todo es online, no es como que ahora los juegos van a venir en USB, por ejemplo, o algo así. No sé por qué dije online como tío, pero lo dije, pero sí, ok, entonces solo descargar desde la tienda oficial del... Correcto, o sea, a la verga esta onda de que préstame este juego, o tienes chequeo, o sea, si vos compras esa versión, no te van a poder prestar juegos. Ok, ¿y es más barata o esa es más caro? Y es más barata, esa es la mierda, porque no tiene menos partes, obviamente, o sea, porque no te están dando el lector de disco, o sea, no vas a poder meter Blu-rays tampoco, ni ni idea, pero es más barata, y entonces el futuro ya pasó, o sea, el futuro es ayer, Oliver, ya no es hoy, o sea, ya... Ya el futuro ya no es ahora, o sea, el futuro ya fue ayer, ya fue ayer, y ya están como arrimándole el mueble ahí, las compañías, a este tipo de ondas, que al final, pues el que sale perjudicado uno como tercermundista, es el consumidor, pues, porque ya no vamos a poder hacer la onda aquella de cooperacha, para que compremos el FIFA, y después todos somos los dueños de un solo puto juego. ¡Hasta huevos! No, ya no se puede, ahora hay que descargar, y esas mierdas de descargas, o sea, fijo, son como el mismo precio que el disco realmente, o un poquito más barato, pero te toca... Incluso un poquito más barato. ...te lleva putas comprando, Exacto, pues, para allá va la mierda, y al final, si lo ves así, si es como cualquier cosa, que en los teléfonos, tal vez ya se da, porque en tu teléfono móvil, vos ya tenés esa mierda, solo que, solo que, pues, no, tal vez no, nadie lo usa principalmente para jugar, pero si hay juegos, y si quieres comprar el juego para tu teléfono, lo puedes tener solo ahí, no solo puedes prestar a un tu cuate, o sea, para nadie. Entonces, probablemente, como buenos latinoamericanos, también vamos a encontrar la forma de, de, de champler esa mierda. A los huevos, a los huevos, cada vez, cada vez, eso sí me di cuenta, ¿te acuerdas? Que antes, las consolas las podías chipear, como que fuera, saber ni qué putas, yo me acuerdo todavía, cuando vino el Wizz, porque yo no, vos sabes, y la Mara, que me conoce, también sabe, no soy mucho de videojuegos, yo tuve el Sega, cuando era pequeño, era, tenía, tenía el Sega Genesis, el negrito, que lo orinó una chucha, porque teníamos el Sega, pero no teníamos la mesa, no teníamos para poner, no teníamos una mesa, para poner el puto, la puta consola, entonces apareció la perrita, se orinó encima, se chingó, no había repuesto ni nada, después, tuve Gamecube, el Gamecube, todo bien, de a huevo, tranquilo, pero cuando vino el Wii, me recuerdo, que era una de las cosas, más fáciles, de chipear, en el mundo entero, toda la Mara, tenía su Wii chipeado, era bien fácil, pero de repente, tenías que, pero el problema, era como el menú, que vos tenías que entrar, y ya no te aparecía, vos metías el disco, cuando era original, y tu primer ventanita, era el juego que metías, no que después, tenías que abrir, un programa cerote, tenías que entrar, como a 10 configuraciones, y parecías, ja que hermosa, así puta, metiendo, te salía mierda, así en Pascal, y toda la mierda, y eso, ok, y así, toda la mierda, para que después, te saliera el Guitar Hero 5, vamos, que ni siquiera, te tenía todas las canciones, o sea, pura mierda, pero era extremadamente fácil, y te lo juro, yo me recuerdo, que a mí me quedaron 75, que sales, por chipearme, o sea, una ni mierda, por chipearme. o sea, son puta, para los que nos escuchan, en otros países, es el equivalente, a 9 dólares, una cosa así, 10 dólares. 9 dólares, o sea, ya son dos casas, en Honduras, no solamente es, es, es la, es la casa del presidente, en Nicaragua, es la casa, no hay dólares, mierda, exacto, si eso era, antes era como, más fácil esa mierda, y eso es lo que a mí, me, me preocupa, o sea, yo sí soy, yo sí soy geeks, dijo Raúl Cabrera, saludos a Raúl, yo sí soy bien geeks, no me presenten a sus amigos gays, que no es lo mismo, entonces, porque solo me hablan, no somos ex, no sé mentiras, ya, mira pues, como dice una nueva canción, ahí les dejé ir una previa, la canción que voy a sacar, pero sí me preocupa eso, yo sí me crié, o sea, mi infancia, fue bien de, de videojuegos, no quiero sonar como, que sé como el de puro mula, de que a mí me crió esta mierda, o sea, tenía su game, pero yo sí, pero sí, de alguna manera, a mí me crió el Nintendo, o sea, el primer Nintendo que tuvimos, me crió, porque ahí empecé a ver qué pedo, qué onda, y sí me gustó bastante, actualmente, tengo abandonado el hobby, como tal, pero creo que es porque, bueno, realmente creo que es por fin, no por andar la, antes de a huevos, o sea, eso es por andarla cagando, porque es un hobby caro, cerote, es que esa es la mierda, es un hobby caro, y esta mierda la está volviendo, más caro, eso es lo que me preocupa, va, y la mierda es que, salió, anunciaron los precios, y entonces, yo dije, a huevos, ahorita que sale el 5, chiste viejo, pues, pero vamos a comprar el 4, puta, sale el 5, cerote, y sale del triple, de lo que costaba el 4, cuando salió, entonces no va a bajar, cerote, ya anunciaron, ya hay páginas mierdas, totalmente, esa es otra, esa es otra, en Facebook, que así, reserve su play 5, 7 mil quetzales, tu madre, hijo de puta, de donde vergas, voy a sacar yo 7 mil quetzales, a mí me fascinan, a mí, honestamente, yo igual, también me disfruto, porque no estoy interesado, o no, o por lo menos, no es mi moje, que dejo bien claro también, tampoco soy un idiota, tengo un play 4 en mi casa, de puta, o sea, también después de cierto tiempo, quise comprar uno, pero, o sea, no es como que ahorita va a salir el 5, y yo estoy, no soy de las personas que están ahorrando ahorita, para comprarse uno, ahí voy, pero, o sea, exacto, encontraron como esta forma, de poderte pisar, de poderte seguir pisando, porque me estabas contando, son 7 mil, vergas, lo que están ofreciendo muchos, para pagártelo, y a lo que voy a hacer, que me encantan estas páginas de Facebook, que están, que ya está, ya sacaron la preventa y todo, pero, pero el que, el duende, no es, no es una empresa, como el duende que lo va a traer, o sea, es un señor, es un chavo, y entonces el chavo responde, como todo su culo en las publicaciones, y a vos, la gente es bien abusiva, porque así estamos acostumbrados en Guatemala, ¿sale? Entonces, y lo vi, lo vi en los últimos días, publicación así, como que tararapia, preventa, el Play 5, 7 mil, vergas, y toda la gente, a la gran puta, ¿cómo que 7 mil? ¿Por qué vas a cobrar esto? ¿Por qué vas a cobrar? Y los pisabas en los comentarios, eso es lo mejor, o sea, ¿por qué se ponen a pelear con esa gente, si es un señor que, ya va a ganar, o sea, la gente le va a pagar los 7 mil, los que tengan, porque la gente, es lo que te decía, y lo hemos hablado en otros episodios, la Mara tiene una obsesión, con ser el primero en, entonces 7 mil le van a pagar, se los van a pagar, entonces te miras mal, poniendo vos el comentario ahí, ay, ¿por qué es tan caro? Si usted es pobre, no lo puede pagar culero, solo eso le falta que te ponga, pero sí, o sea, me da mucha risa, pero sí, 7 mil. Pinches arrastrados, quiero decir que, lo que pasa es que, la Mara, la Mara, ves el anuncio, y siempre, pues la Mara hace la conversión literal, eso es lo que pasa, o sea, y lo que pasa es que, en Estados Unidos, va a costar 399, dólares, que son 400 dólares, que es el equivalente a, espérate, vamos a hacer ahorita la matemática aquí, porque aquí datos, papá, datos, lo demás son pajas, ni que fuéramos el gobierno, para gobiarnos esa mierda, mira, 400 dólares, aquí si sale la contabilidad, no como con esos cerotes, ajá, es que, la versión que es, que solo, no tiene mierdas de disco, ni nada, que solo es para jugar en la nube, cuesta 400 dólares, que la idea es, es eso pues, que la Mara se va a ir por esta opción, porque es más barata, aunque a la larga, esté más pisado, lo que te digo, de, de, de que no vas a poder prestar juegos, y así pues. No, y es que, y es que la larga te gusta. Es que la larga, la gente, entonces la versión más barata del Play, que es el, el cuatro, no sé, el cuatro, ¿qué? nube, no sé cómo putas le pusieron, porque no me acuerdo, pero, la que no tiene disco, vale 400 dólares, el equivalente a 3 mil quetzales, o sea, y eso, y, y ese, y ese costaba, 5 mil 500, ¿verdad? Y el otro que vale 500 dólares, que es el equivalente, a, 3 mil 750 quetzales, ese lo estaba vendiendo a 7 mil, o sea, literalmente el doble, de lo que, de lo que es la conversión real. Ahí sí me estás, ahí sí me estás perdiendo, ¿por qué putas? ¿Y cómo es eso legal? O sea, ¿cómo? Es que, es que Cerote, la mara, puta, es que todos, siempre quieren pisar a la gente, esa es la mierda, o sea, y va. Esa es la onda, o sea, y solo, solo no hay nadie, viendo eso acá en Guatemala, o sea, no hay una empresa, o un cuerpo del gobierno. Es que esa es la mierda, es la onda de los impuestos, porque, no sé cuánto de IVA, más la aduana, más la... Entonces, la sat la mierda ahí, eso, ahí, ahí está. Y eso, entonces, siempre quieren. Sumándole toda esa mierda, al final, ese, el que tiene el disco, sale como en 5 mil, que sale solamente 5 mil algo, ya puesto acá, y don Jorge, que anunció la pre-venta, le tiene que ganar algo, porque si no, ¿para qué putas va a mandar a pedir mierdas? A huevos. Y don Jorge, pues también lo quiere, ¿qué quiere ganar? Lo que vale otro Playcico, literalmente, don hijo de la gran puta. Le voy a ganar, le voy a ganar, nada que le voy a ganar un 15%, le va a ganar un 20%, este es un verdadero visionario, te está diciendo, le voy a ganar el 110% a la verga, compa. Pa, 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 y disparó 3 mil. Sí, porque la Mara también es chucha, vamos, entonces, sí, sí, puta, y me imagino que así va a pasar en el resto de Latinoamérica, o sea, esa onda en Costa Rica, va a costar 3 millones de colones, o lo que, a huevos, a huevos, que usen ahí. Es un poquito exagerada, la conversación que lo hacen acá, es como, tú vas a hacer 5 mil colones. Sí, porque si un menú de Mac te cuesta 60 mil colones, entonces, obviamente un Play 5 te va a costar, puta, 3 millones. 3 millones o 30 millones, una mierda así, y en Nicaragua, pues mejor compras dos casas, siento yo. Mejor compras la mitad de Nicaragua, la puedes mandar a partir, tenés esa cantidad de pistas, la puedes mandar a partir de 3 millones. Puedes mandar a hacer un muro así, como lo que querías otro, lo puedes hacer vos en Nicaragua. Nicaragua, tenés esa cantidad de dinero. Pero sí, y está tan caro, está tan estúpido, y no sé, o sea, siento que lo que hablábamos, en el episodio de Elon Musk, es que sí es como que ciertas tecnologías, se van volviendo más accesibles, pero no sé por qué siento que, que esa mierda no va a vos, o sea, se va poniendo más caro, solo que es la única tecnología, los videojuegos son la única puta tecnología, que se van poniendo más caras, porque ahorita actualmente, para que se me dé, en Play 4, los juegos cuestan entre 50 a 60 dólares, los más vergas. Ajá. Ya anunciaron como que, qué juegos van a salir con el Play 5, y pues ahorita va a salir uno del Hombre Araña, y ese juego cuesta 70, 75 dólares, o sea, van a ser 10, 15 dólares más caros, de lo que cuestan los de ahorita, los de Play 4, los de Play 4. Ah, la gran puta, y ya no puede agarrar esa mierda, juegos de Play 4, ni nada. Sí, sí va a poder, pero, pero, ¿de qué te sirve? Porque los juegos de Play 5, que son los que vas a querer jugar, porque si no, ¿para qué puto vas a comprar uno? Cuesta 75 dólares, o sea, son 15 dólares más caros. Y por un juego cerote de Spider-Man, puta, no, o sea, y no porque sean malos, pero, necesitamos más juegos de Spider-Man, ¿qué tanto puedes hacer en un juego de Spider-Man, cerote? Yo sé. Verga, o sea, también, también creo, es que eso es lo que a mí, a veces es lo que a mí me molesta, porque de todo me tiene que molestar alguna parte en este programa, pero, lo que a mí me molesta es puta, o sea, el tipo de juego es el mismo juego que vas a jugar en el Gamecube del Hombre Araña, en el cual el maje está en la ciudad, y hay una historia, y hay que hacer verga, y hay que matar al malo, y hay que agarrar la pura verga, porque eso es el Hombre Araña, eso es lo que haces, y vas en la ciudad haciendo esa mierda, y eso es como lo más, importante y divertido de todo el juego, entonces también, puta, o sea, realmente va a ser que, ese juego va a ser el mismo, o sea, va a ser ciudad, va a ser darle verga al malo, exacto, exacto, pero yo sé, y yo sé, y ustedes pueden decir todo lo que quieran, ay, es que Oliver, es que son, sí, son 64 frames por puta madre, o sea, es demasiado, por milímetro de huevo, o sea, es, es demasiada calidad, no entendés, entonces digo, sí, pero realmente, o sea, a mí me convencería, yo me metería un poco más en los juegos, me meto más en los juegos cuando, cuando cambian, cuando no son, literalmente algo que ya he jugado en mejor versión, por eso a mí me encantaba, de nuevo, me van a sacar la mierda, yo sé, estoy hablando completamente lo contrario a lo que es ser un gamer, pero por ejemplo, a mí el que me gustaba era el Donkey Kong, no sé qué putas, conga, el conga, porque era el que traía las congas, y entonces literalmente no jugabas con tu control de verga de siempre, sino que jugabas con unas congas, y era tan divertido, también cuando se dio el Guitar Hero, por eso me gustaba, era una putadita, eso siento yo, que vale como la pena decir, bueno, ahora esto vale 7000 vergas, pero olvídate pues, o sea, ahora está el Donkey Kong para play, ahora tenés tu pistola, y matás patos así, a lo bien vergas, y no sé pues, por ejemplo. Ahora trae el mono, 7000 pero trae el mono, ya no salen todas las congas, sino trae el mono también. Ahora jugabas con el mono, se te sube en la espalda, y le decís qué putas hacer, y el mono se da verga con otros, vieras, es bien de a huevo, es bien de a huevo, es bien de a huevo, a mí me gustaba mucho el Kinect, por ejemplo, me llamó mucho la atención, cuando salió el Xbox Kinect, ¿te acordás? Y después, solo como dos semanas después, que salió la mano así como, esa mierda no sirve, es un sensor bien pura, verga, entonces, sí, nunca lo conseguí, pero, ajá, eso es lo que a mí me molesta, o por lo menos lo que no me convence, desde que salió el Play 4 y el 5, no hubo realmente otro tipo de innovación, aunque sea bien Avatar, ¿me entiendes? Que es una película que la gente vio en el cine, y después nadie la quise volver a ver, aunque sea una tecnología así, que la Mara solo para decir, que, ah, puta, ahora hay gráficos así, y ahora sale un ángel cuando, holograma del no sé qué putas, algo nuevo, ¿me entiendes? Ingenioso, y, y entonces no, solo es blanco, solo es otra forma, solo es una, solo es más rápido, solo se ve mejor, exacto, solo se ve mejor, es más rápido, pero vale 7 mil vergas, dice don Eduardo, o sea, está, está complicado, es muy complicado lo que, lo que está pasando con ese mercado, en mi opinión, así como me lo pones, se ve muy, muy complicada la cosa. Sí, eso sí, va a seguir siendo un hobby caro esa mierda, o sea, y sí que vamos a tener que, que limitarnos a, a lo que tiene, pero supuestamente siempre va a estar tu cuate, el vergas, que va a tener esa mierda la semana que salió, o sea, o sea, o sea, o sea, porque me fuera la verga, o sea, y todo, así como, exacto, como ese cuate que, que tenía un call setter, y dice, ah, sí me compré un dromba, o sea, sí, puto, un DIY como de 5 mil vergas, GoPro que niños felices en Quetzaltenango, o sea, puta, te lo juro, cada semana sale una nueva GoPro, cerote, cada semana sale una nueva de esas mierdas, y siempre se cuate que siempre tiene la última, cerote, la verga, pero sí, cerote, ajá, entonces sí, sí tener razón, creo que, que en ese sentido, entiendo, y, eh, sí es un, es una cosa muy de, 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 de nicho, pero es un nicho bastante grande, vamos, o sea, sí es un vergaso de mara, que le gusta mucho esta onda, y que, como decís vos, te van, te pueden decir, Oliver, pero es que, ahora, vos no te das cuenta, es que vos no te entendés ni verga, ridículo, los flops, y los teraflops, mano, es que vos, vos no sabes lo que, sabes que ni quiera que es un vector, hijo de tu puta madre, no, vos conoces al Víctor, pero no sabes que es un vector, no sabes, cerote, esta vida va a eliminar, el tiempo de carga, cerote, o sea, ya no van a cargar los juegos, o sea, lo vas a poner, y ya está columpiándose, el hombre daña, ya está, y eso, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto, parece que sí, ajá, ya no va a haber tiempo de carga, pero eso, eso quiero ver yo, eso quiero ver, con un juego de San Andreas, el día que me pongas, perdón, de GTA, el día que me pongas, el GTA que vaya a salir para el Play 5, y que esa mierda de veras, no tenga descansador de pantalla, y me salga mi huevo, ahí sí te voy a decir que avanzamos en la tecnología, porque esa mierda de GTA, sí se tarda, hijueputa, eso no lo han podido arreglar, pero nunca, yo en el Play 4, cuando puse el GTA 5, en el Play 4, porque alguien me lo prestó, porque obviamente no lo compré, puta, a la hora de instalarse, come mierda, o sea, la primera, cada vez que quieres jugar, cada vez que quieres jugar, te salga un cerote así, puta, media hora, media hora, el pedazo de mierda, de ahí la cara, y después te sale una, una pisada con chiches, y las chiches se salen acá, y otra, la media cerote, el 10, y yo veo que no hay pantalla de carga en ese juego, si me cago, oficialmente. Pues eso es a lo que apunta esta generación, vamos a quitar el tiempo de carga, por los flops, y los teraflops, y los vites, y los megabites, y los megachipes, y los megachipes, y los 5G, los megachipes es que trae estas consolas, ya van a eliminar por completo los tiempos de carga, o si toda la mierda, pero nunca van a poder eliminar los tiempos de gloria, papito, es importante, las noches, los gemidos de tu madre, evangelizando. No sé qué piensan ustedes, si son pro gamers o no gamers. Por favor, comentenos, no, que nos comenten, cuál es la, o sea, cuál debe ser la tecnología nueva del PlayStation 6, o sea, porque ya hay que pensar, ya hay que pensar a futuro, dijiste vos, el futuro fue ayer, papito, toda la Mara hablaba del Play 3, cuando hace un par de años, y en lo que pestañe, hay Play 5, Cerote, entonces. bueno, ahorita, ajá, ajá, Daniel. Nada, que eso, que cuál debe ser, porque yo me estoy quejando de eso, yo considero que el 6 debe tener algo ya bien vergas, ya debe tener hologramas vergas, debe tener algo nuevo, diferente. Pues ya tiene que conectarse a otra cosa, no solo a la tele. Exacto, debe tener, debe, el 6 ya debe venir con tu propio micrófono, microchip de Elon Musk, va. Sí, incluir microchip. Sí, bueno, ahorita que dijiste eso del Play 3, me acordé, que tal vez sí ha bajado, porque ya, ya me, ya va a defenderme, y que hacía, pero es que no te pones a pensar en la inflación, mano, y todo, porque sí, cuando salió el Play 3, aquí entró a Guatemala con un precio de 13 mil quetzales comas de toda su mierda, mano. O sea, eso costaba, eso costaba, y no me lo pueden negar. Sí, eso costaba, acérdate el Play 3 cuando salió, 11 mil, 13 mil vergas, con 80 gigas de memoria, acérdate, qué putas. Puta. Come mierda, no. Puta, los iPhones ya tienen alrededor de eso. Sí, sí, ahora un iPhone tiene 120 gigas, bobos de memoria, el que menos tiene. Esa mierda con 80, 60 gigas costaba 13 mil vergas, acérdate, ahorita me acordé. A la gran puta, me rasco mi cabeza en confusión, acérdate, qué loquera. Eso costaba, es cierto, no me acordaba de esa mierda, pero sí, tal vez entonces sí han bajado, tal vez yo estoy pendejo, porque sí estaban más caras en ese entonces, es cierto, el Play 3, acérdate, te costaba 13 mil vergas. Pero sí, están muy caros realmente, o sea, también estamos de acuerdo con que el precio que debe tener una mierda de esas, debe ser, si muchos, si alguien le quiere ganar, de verdad, o sea, debe de estar en 4 mil 500, por lo que me estabas diciendo, ¿no? Ajá. O sea, ya sacarle el doble, ya es literal culerada, pero es a lo que iba también, no hay una forma de regular eso, o por lo menos no una muy clara, por lo menos en este país. Sí, o sea, en todos, pero igual, o sea, es que suelen los impuestos, toda la mierda, lo mismo va a ser el Duende, y toda esta Maramax, todas esas empresas de electrodomésticos, domésticos, que venden. No, pero ¿sabes qué es lo que hacen ellos? No, pero ¿sabes qué es lo que hacen ellos? Y eso también es cierto, ellos te lo venden con, ellos siempre te lo venden en combo, porque eso es lo que pasa, yo por lo menos, sí, me acuerdo que, y sí lo he visto, porque a huevos he pasado por el Duende, te lo van a vender, o sea, con el nuevo juego de Spider-Man, y como son una mierda, van a meter una máscara de tela también al combo, que te viene ahí, y por eso tienes que pagar 7500 vergas por el Play, y tu máscara, porque te trae tu mascarilla de tela, así con los ojos que te quedan aquí en la frente, y el nuevo juego de Spider-Man, todo pura verga, y te lo zampan, y ahí te dicen, va que no es que por eso que vale 7500, es que la máscara es de látex, mira, sí, es de las vergas, es máscara y condón, o sea, te lo puedes poner en la cabeza, o en la otra cabeza, ¿me la puedo probar? No, no se la puede probar, porque es que el COVID, entonces, si lo deja ahí manchado de COVID, ya no se le quita, la verga sí se la puede poner, en la verga sí, en la verga sí, porque si tienen COVID por ahí no se pega, entonces. Ay, si no hay problema, no hay nada por ahí, no hay nada. Bueno, sí, ahorita me acordé, eso te es cierto, y puta, ¿quién habrá comprado un Play por TC100? Puta, pobre Cerote, o bueno, o qué lujo pues, porque si podías gastar eso en una consola. Sí. Yo lo que te puedo decir, es que alguien que pagó eso, fijo tiene un helicóptero en su casa, y lo hacen coger con su primo, para mantener el lineaje, para mantener el pisto entre la familia, o sea, si fijo es algo así, o sea, alguien que pagó todo ese mil pesos, es algo así, ya, tiene que ser de realeza, no te pesa, no te puede pesar. Habría que ver, o sea, habría que ver, o sea, pongan aquí, ¿a quién se cogería su primo, por un Play 5? Para mantener el pisto, ¿quién estaría expuesto? ¿Quién estaría expuesto? ¿A que te digan? Mira, sí, pero, pero ojo, 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 porque es, es coger con tu primo, no una vez, para siempre, o sea, toda la vida. Sí, te vas a casar, van a tener un hijo, y va a salir mal, y le tienen que hacer huevos. Y le tienen que hacer huevos. Sí, es que así. Va a salir mal, dice el hijo de tu. Va a salir mal, ya lo sabes, o sea, es eso, es eso, es como Play 5, sí, helicóptero, sí, hijo con un cromosoma de más, también, o sea, viene incluido, es parte del paquete, cerote. Entonces, a Samara le vale verga, porque Samara, sí, te lo he puesto, que hay personas que sí pagaron los 13 mil, estoy seguro. Pero vas a tener un Play 5, bueno, comenten entonces, ¿qué tendría que traer el Play 6? Esa fue la primera pregunta, ¿qué tendría que traer el Play 6? No, y comenten, ¿qué enfermedad? No, 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 perdón. ¿Qué venería si se tendría, si se tendría, ¿qué venería te meterías por un Play 5? O sea, hablando de lo que es. Si tuvieras un hijo inválido, ¿cuál sería? A la enfermedad, favor. No, no, no comenten eso, comenten la que preguntó Wally, mejor. Comenten la que preguntó Wally, esa está más bonita. No, no, o sea, la del, la del, la del Play, la que hiciera. la que, la que, la que hiciera, ajá, comenten, ¿qué tendría que traer el Play 6? Y también, ¿qué? Si estarían dispuestos a coger con su primo o prima de por vida, con todo lo que eso conlleva, por tener un Play 5 el día que salga. O sea, porque eso también es, o sea, eso es parte de la condición. El hecho de que cuando salga esa mierda, vos ya la vas a tener, ¿verdad? Porque, porque, yo te puedo decir un Play 5, pero ahí a ver cuando te lo doy, porque verga, no, el día que salga, ya lo tenés ahí en tu casa, funcionando, tal, mierda. ¿Qué? ¿Qué? Ya solo para, para decir, lo que yo siento sí que es un poco, esa onda es como la vacuna del COVID. O sea, sí es nuevo y todo, pero yo me esperaría, aunque tuviera el visto, me esperaría para comprarlo. Sí. Porque de ahí resulta que, no, es que fíjate que lo conecté, y como mi espiga es blanca, resulta que tiene que ser negra. Como yo usé una espiga blanca, lo conecté, y se murió mi papá. O sea, ¿me entendés? Es una mierda. Pero, pero te incluye, te puedes mandar a pedir la espiga negra también, por tan solo 725 mil dólares, que la traen de los, chipiada de Los Ángeles, ¿va? Todo tranqui, exacto. No, no, pero o sea, que empiecen, no sé, a explotar, que se calienten de más, o sí, 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 como lo que pasa. Yo diría, yo diría para todo este tipo de cosas que hay que esperar, yo diría a esperar que tengas dos amigos que ya. Que ya lo tengan. Ajá, sí, en general, como con la vacuna del COVID, con lo que estás hablando. Espera que dos amigos se vacunen. Exacto. Y si a ninguno de tus dos amigos le sale un ojo aquí en la parte de abajo, en el cachete, pues entonces ya te vacunas. En el cuello. Ajá, sí. Abá con la papá. La gran puta. Sí, se lo tengan. Acá vale, la hojita ahí bien escondido, sí, 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 si no le sale un brazo de más, eh, vacunate, ahí está, y exacto, se aplica con todo lo demás. Un bracito así, aquí abajo de la axila. Así es que es como, lo peor es que yo, si yo veo a alguien así, le clavaría medio goro, ¿sabes? Medio goro. Un goro a la mitad. Gorito. Ajá, sí, se lo tenés. Gorito. Ajá, exacto. Gorito. Y por qué bonito, porque solo le salió un bracito. ¿qué onda te pusiste la vacuna contra el COVID? Nelly, mis papás son primos, entonces, ya los... la vacuna está bien, la vacuna está bien. Mis papás tenían, mis papás tenían 3 por 13 mil quetzales, exacto. Entonces, comensen eso, y sí, espérense, si lo tienen el dinero, muy bien. Bien por ustedes. Bien por ustedes. Y deberían, deberían de demandarnos un poquito. Deberían de demandarnos un poquito, ya vamos a empezar a abrir canales de donaciones aquí, para que ustedes nos puedan apoyar. Ya va a ser hora. Como que ya va a ser 100 horas. Ya se siente, ¿verdad? Ya se siente. Así como que ya se siente hora de que me empiecen a dar pisto, por estar... Estás riendo, hijo de puta. No, hombre, pero... No, sí. Pero, este sábado puede hacerlo, porque tenemos show a través de Zoom, el trío Ternura. ¡Pum! ¡Pum! Promoción. Hay show para toda Latinoamérica, y también para toda la gente que nos escucha en otros países. Cinco dolaritos a través de Paypal, o se le envía un link, si usted quiere pagar con su tarjeta. Y si está en la ciudad capital de Guatemala, o en cualquier parte de Guatemala, una transferencia de 30 quetzalitos, a cualquiera de las dos cuentas, que vamos a poner la info aquí abajo, para que usted lo tenga ahí. ¿Ok? Me puse bien whiplash en lo que explicabas todos. Ajá, Simón. Si bien, bien como que hubiera batería de fondo, bien talega. ¿Ok? O sea, entonces, usted va a poder ver el show del trío Ternura, con Darwin Oaxaca, Oliver España, su servilleta, vamos a tener de host a nada más y nada menos que, Juancho, Carbón, y de invitado, Alester Morales, claro que sí, la banda de De Regreso Podcast, va a estar de invitada al show del trío Ternura, que ya, este es el podcast verso, o sea, este es el podcast verso, ya topándose en otras áreas. En otras áreas, el show del trío Ternura, recordándoles que es el show más oscuro, que cualquier portero que haya tenido en la selección de Guatemala, o sea, es el podcast con el humor más darks, porque nosotros podemos ser darks, y tú no puedes ser darks, o bueno, tal vez sí, no te conozco. Un saludo a Trigueño Foster. Por supuesto. ¿Trigueño era su nombre? ¿Sí se llamaba Trigueño? No, no, no. Es que llamarse Trigueño es como... No se llamaba... Es como que te pusieran, como que te pusieran un morenazo, ¿no? Sí, sí. Exacto. De nombre, ¿cómo te llamas? Morenazo. Como te llamas Negrito Bimbo, o sea, no, no, estaría bien raro. Morenazo, Morenazo. Sí, yo creo que no... ¿Cómo te llamas? No soy tan blanca. Me atrevería a decir... Bueno, si tan solo tuviéramos una fuente de información en la cual yo pueda poner el nombre de alguien y que me saliera la información. Dame un segundo. De ti. Para mí, entonces hay que pensar... Esto también está cool. Creo que tenemos que pedirles a ustedes también. Ahorita vamos a tratar de improvisar una salida nueva porque ya llegamos al nivel de que estamos en el algoritmo de YouTube, así que nos están quitando el derecho. Aparentemente, Putin escucha... Ricardo, Ricardo Trigueño. Pero sí se llama Trigueño. Ricardo Alberto Trigueño, o sea, apellida Trigueño. Sí es el apellido. Ya ves. Sí es el apellido. Qué grueso. No sabía. Ricardo Alberto Trigueño Foster. Sí, muy bien. Saludos. Saludos. Tenemos que pensar, mis queridos gemilovers, en una nueva outro porque al parecer Putin no le gusta que usemos su canción porque es el himno de Rusia y entonces yo digo que es la canción de Putin, porque no sé quién... Nosotros somos propaganda izquierdista. No sé quién tiene los derechos musicales sobre los himnos, pero aparentemente alguien los tiene y eso incluye el himno de Rusia y entonces ya YouTube nos silenció las últimas partes de los videos porque no podemos poner la canción... Por huecos, por huecos, por eso. ...de Rusia, entonces hay que pensar en una nueva outro que incluya algo, algún mensaje y que tenga una canción próximamente, no sé, tal vez... Entonces por ahora vamos a cerrar con... Uno, dos. Los gemidos de tu madre son el mejor contenido que hay. Si a ti no te gustan los gemidos, pues entonces muere. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenísimo, buenísimo. Puede ser por ahora. Muchas gracias. Eso es lo que hay. Es el demo. No, mira, pues, es que traje otras tres versiones. Escúchame. No, mira, pues, va a sacar la guitarra, pero va a sacar la guitarra. Va, estamos, sí. Nos prometemos que el otro ya tiene una mejor outro. Ya tiene una mejor outro que vamos a pensar. O si ustedes se de ahí, pues ya vétensela y nos dicen. Deberían de cerrar cantando luna de Lucerito. No sé, algo así. Sí, hombre, también, puta, nos pasamos inventando mierdas toda la semana para hacerlo reír. Mira, ahorita, ayúdennos. Ayúdennos de alguna forma, sí. Porque claramente estamos teniendo brotes, dificultades creativas. Brotes de piel, brotes de la piel. No sé, de algo. Sí, no sé. Hace una semana muy larga, estoy muy cansado, ya no conecto. Sí, sí, sí. Ya no conecto. Estuvo heavy, estuvo cargada de chance, que es lo bueno, pero aquí estamos. Nuevamente, aunque sea un poquito atrasado con papás primos, pero llega. O sea, pero aquí está. O sea, regla número dos del humor negro. Decir sin decirlo. Claro que sí. Muchas gracias. Este fue el episodio número 19 de La Segunda de Tu Madre. Este podcast que no es de Tireño Foster, no es de Oliver, no es mío realmente, no es de, ¿quién más? es el inventor del Play, no es de Sony, no pertenece a Sony todavía, ni a Microsoft. Este podcast es y será para siempre nuestro podcast. Claro que sí. Entonces. Los gemidos de tu madre son el mejor contenido de internet. Ahí está. Ahí está. Eso, 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 eso. Darle like, compartir. Suscribirse, darle follow a todas las mierdas. Gracias, síganos en Instagram, si no nos siguen, nos vemos la próxima semana. Adiós. Los gemidos de tu madre son el mejor contenido que hay. Si a ti no te gustan los gemidos, pues pues entonces muere y no te gustan